¡Hola amigos! Espero que os hayáis puesto al día con los audios sobre la Ilustración y el Antiguo Régimen, porque son fundamentales para que entiendas mejor el de hoy. Vamos a conocer la Revolución Francesa. ¿Has oído hablar de la guillotina? ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¡Cogemos nuestra máquina del tiempo y viajamos a finales del siglo XVIII, concretamente a Francia, cuando se produjo una gran revolución que acabaría con el Antiguo Régimen. Y esto se debió a varias causas. En primer lugar, al descontento social, ya que la burguesía enriquecida quería acceder al poder político. Y por otro lado estaban los campesinos, que apenas podían sobrevivir porque pagaban altísimos impuestos. En segundo lugar, hubo una crisis económica. Esto fue por las malas cosechas, que incrementó el precio de los alimentos. Y se le sumaba la crisis de la Hacienda Real, debido a los altos gastos estatales en la Corte, que habían sido destinados a la Guerra de Independencia Americana, y también por culpa de los privilegiados, que no pagaban impuestos los Caradura. Y otro motivo fue la llegada de las Ideas Ilustradas, que hizo perder un montón de apoyos a Luis XVI. Entonces el rey dijo, tengo que hacer algo, y convocó la Asamblea de Notables, para convencer a los privilegiados de que pagarán impuestos. Pero, ¿qué crees que pasó? Efectivamente, que los privilegiados se negaron. Entonces, en 1789, fecha clave de la Revolución Francesa, fueron convocados los estados generales y la Asamblea Nacional en Versalles, para que cada estamento pudiera exponer sus quejas. Pero lo que ocurrió es que la nobleza y el clero eran muy listos. Ellos querían que la Asamblea se votara por estamentos, y que así el Tercer Estado no tuviera capacidad de ganar. En cambio, el Tercer Estado quería que el voto fuera individual, que cada persona depositase su voto. Entonces serían dos noes contra un sí. Y como el Tercer Estado se cabreó con esta injusticia, decidió dar un golpe sobre la mesa, y pasaron a llamarse Asamblea Nacional, y un poco más tarde Asamblea Constitucional, porque querían darle a Francia sus derechos y una Constitución. El 14 de julio de 1789 se lió Parda. El pueblo de París decidió atacar la Bastilla, que era una antigua fortaleza medieval que se había convertido en símbolo del absolutismo. Y en las zonas rurales, los campesinos atacaron los castillos de los nobles y quemaron los títulos de los señores. Además, se abolió el derecho feudal y se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que concedía libertades individuales, igualdad ante la ley y derecho a la propiedad. Estos decretos acabaron con el absolutismo, y en 1791 se promulgó la Constitución, que básicamente establecía la soberanía nacional, la Declaración de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, la Monarquía Parlamentaria y la División de Poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los revolucionarios estaban divididos en dos grupos. Por un lado los girondinos, que eran más moderados, y por otro lado los jacobinos, que eran más radicales y que pensaban que las reformas que se habían hecho hasta el momento no eran suficientes. Mientras tanto, los girondinos llegan al poder, y mientras la Asamblea está metida en todas estas movidas y cambios, el rey decide pirarse. Pero lo pillan, y Robespierre, el líder de los jacobinos, lo condena a muerte. Y el rey y la reina serán asesinados por un invento de la época, la guillotina, que les cortó la cabeza, en 1793. Y vencieron a la coalición de los absolutistas. Pero lamentablemente, tanto Robespierre como sus seguidores perdieron la cabeza. Efectivamente, los girondinos los acusaron y también pasaron por la guillotina. Y en este momento es cuando comienza el directorio o el fin de la revolución, que va de 1795 a 1799. Y era un periodo más conservador y menos revolucionario. Pero para sorpresa de nadie, ninguno está contento. No dejan de pelearse entre sí. Los monárquicos quieren que vuelva la monarquía, los jacobinos quieren que vuelva el poder. Y la revolución se va a pique. El gobierno moderado promulga otra constitución en 1795. Madre mía, sacaban constituciones como churros. Y en este nuevo régimen tiene que hacer frente a varias conspiraciones. Y la conjura de los iguales trata de derrocar al gobierno para imponer una sociedad igualitaria. Pero claro, también fueron ejecutados. Entonces los realistas creyeron que era un buen momento para que volvieran los Borbones. Pero esta revuelta fue frenada por Napoleón Bonaparte, un gran militar que se hizo muy famoso por vencer en varias batallas. Entonces éste consigue el apoyo de los burgueses y da un golpe de estado restableciendo el consulado y ejerce el poder junto con Duco y Sielles. Como habréis podido comprobar, los grandes cambios sociales se han conseguido gracias al inconformismo y a la lucha por los derechos. Lo único es que ahora intentamos hacerlo de una manera pacífica. Y en Palma Palmilla tenemos que estar muy orgullosos de las asociaciones y de las administraciones públicas que luchan por que el barrio sea un lugar mejor y velar por los intereses de los vecinos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-6085-14. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte las notificaciones y danos un me gusta. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.